Hoy en el programa, la gran fiesta aniversario de la Reforma en La Pampa, homenajeando a los nuestros. Enseguida se viene el acto de apertura. Después, la acción comienza con montas, inclinas, grupa y bastos con encimera. Además, el segmento pedido por todos, el golpe a golpe. Y seguimos compartiendo la charla con Jersison Piñeiro Machado, el brasileño que conquistó a los corazones tradicionalistas. Así que, prepárate, que nosotros tenemos todo dispuesto para ir jineteando por el 9 y para todo el país. Y aunque a mí me sobra brazo, cuando el trenzado desarrollo, siempre dejo algunos rollos por si me toca dar lazo. Nos metemos en la provincia de La Pampa, llegamos al 119 aniversario de la Reforma a La Pampa, homenajeando a los nuestros. Bueno, Marcelo Pellejero lo saluda, abre las tranqueras de jineteando, que es una ventana de las tradiciones argentinas al mundo, al país, a través de la pantalla del 9 y al mundo también. Bien, allí anda el intendente Díaz Colado, Nora Saldania, creadora del escudo de la localidad de La Reforma. También estuvieron autoridades provinciales de La Pampa, entrega de reconocimiento a la gente de La Reforma. Y después, posteriormente, veremos el desfile de la gente a caballo. Todo lo que tiene que ver con un festejo, con un aniversario de 119 años de la Reforma a La Pampa y jineteando, con las ansias de sacarte a pasear, con las ganas de mostrarte lugares, distintas costumbres también de cada provincia, se mete en esta oportunidad en la provincia de La Pampa, allí entre los caldenes, donde desfila la gente de a caballo, donde Marcelo Pellejero te cuenta que alguna vez, o varias veces, estuvimos por allí en ese escenario también, donde está Néstor Ramello y donde está Pedrito Sahuidé, con el compromiso de animar este espectáculo que aquí y de esta manera está comenzando. Don Julio Juan, capataz de campo, con Don Egardo Marqueira, y todo lo que tiene que ver de una muchachada, con muchas ganas de que las cosas salgan bien, Diego Borda, Héctor Toranzo y Luis Díaz, que van a estar jurando, acá está el negro Carlos Gómez, payador de La Pampa, y los mencionados ya, Don Néstor Ramello de Pasco, y Pedrito Sahuidé, hoy radicado en La Pampa. Egardo Marqueira, en un tobiano negro, y este es Ricardo Pucheta, así nomás te lo digo. Ricardo Pucheta, correntino, uno de los campeones, se arrima a Don Julio Juan, al palenque número uno, y se va a la primer topada, allí le cayó en el lomo, un hombre muy de a caballo, con mucho conocimiento, y ya elevando el talero, el capataz de campo autoriza esta salida, Ricardo Pucheta, en el chamamé de Morales, se salió pateando el enganche, pegó la vuelta, le cambia el tiro, muy de a caballo, Ricardo Pucheta, con la veteranía, con la habilidad, con la docencia que hace sobre el lomo de los bellacos. Este deporte nuestro, este deporte argentino, este deporte de la quimeteada, y un aplauso de todo el público de la Reforma La Pampa. Rafa, Rafita, el Rafa Pratura, el de Tres Arroyos, en el pescado de Arruza. Rafa Pratura, también muy de a caballo, está cinchando el tiento clínero, que es la única defensa en esta categoría que tiene el jinete, mirá cómo le pega la vuelta, allí me lo desprende, pero Rafa Pratura no se ensució la ropa, porque le echó una parada. Joaquín Otegui, en la curandera de Mesanza, mirá dónde llegó Martín Mesanza, de los pagos de Madariaga, a la Reforma La Pampa, con sus pingos, esta es la curandera, la lleva de Corcovea, muy bien, lo camorrea, lo camorrea, hasta que me lo pierde, viene arreboleando el rebenque con una sonrisa Joaquín Otegui. Jonathan Salazar, en la villerita de Tolosa, hermanos, hablar de la caballada de Tolosa, pingos que pisan con toda la pata, en ruedos de jineteada, cerquita nomás me lo pierde, a Jonathan Salazar, la villerita de Tolosa, hermanos, de los pagos de Prismes. Atención, el 9 de julio, desfile y jineteada, agrupación tradicionalista El Ceibo, Bolívar y Urquiza, Gobernador Castro, Partido de San Pedro, fecha preclasificatoria Jesús María 2024, todas las categorías, bastos, grupa y clinas, jinetes por invitación de tropilleros con caballos a sorteo, tropillas, Altamiranda, Urrutia, Sil, Simo, Aldazabal, apadrinan Nahuel Marocci, Sebastián De Luca, Leo Díaz y Javier Formoso, capataz de campo, Jorge Raúl Aristegui y Omar De Luca, capataz de maroma y desfile, Jeremías López, albuerzo gratis para todos los desfilantes. Montas especiales con los tres campeones de Jesús María 2023. Anima, Nacho Besteiro, payador Facundo Vaquero. Entrada, 2.000 pesos, menores de 10 años, gratis. Organiza, agrupación tradicionalista El Ceibo, informes a los números en pantalla. Auspicia, Municipalidad de San Pedro, Secretaría de Cultura y Turismo. Desde el campo de Doma, Alfredo Ramos, Javier Cantero Sánchez, el Mangruyo así se llama y toda la gente, toda la paisanada reunida, toda la familia tradicionalista del campo y de la ciudad, allí están los muchachos jurados que ya los mencioné, aquí están los apadrinadores, bueno, todo lo que tiene que ver de la responsabilidad de cada uno que está cubriendo allí un puesto en este espectáculo presentado por la Reforma donde Daniel Navarretta en la viuda negra de Segatore pega la vuelta y allí me lo pierde a Daniel Navarretta, lo vamos a ver nuevamente, mirá qué tiro liso, se planta, la llego a una reculada, lo echa el cogote, pega la vuelta nuevamente y allí me lo pierde a Daniel Navarretta. Andrés Muñoz se prepara en la milonga de la marca de Gómez, allí está la milonga, dice, yo la milonga la bailo, la milonga, el tango, la lambada y la bachata también, dice Andrés Muñoz, allí lo tenemos, de a caballo, ventilando el revén que le viene mirando el penacho como le flamea, Andrés Muñoz de a caballo de la clina, va a ganar esta contienda, claro que sí, quedando en los brazos de los apadrinadores. Ariel Retamar, en el costero de Videla, salió el costero que es un caballo tobiano, mamita querida, enseguida nomás lo sentó en las costillas para el lado del lazo, que es el lado derecho, cuando vos te sentás en el caballo, para el lado derecho es el lado del lazo, porque la mayoría de las personas son diestras y llevan el lazo de ese lado. Estuve en Corrientes, Concepción del Yaguarité Corá, y vi muchos lazos al revés, muchos lazos a la zurda y es por la espuela. Juan Lamaizón, en el potente de García, mamita que salió potente y me lo pierde a Juan Lamaizón. José Uribe, ahora, en el buen amigo de Pividori. Vamos a ver si es buen amigo o es mal amigo, dice José Uribe, y allí lo va ganando el hombre, contra el palco, medio le pasó cerca, le destempló la guitarra a Pedro Sahuide. Damián Aguirre, en el elegido de la marca de Gardo Marqueida, de los pagos de Juan, ahí está el elegido, y Damián Aguirre, que está de a caballo, por algo, Don Egardo Marqueida, lo debe haber elegido, mirá cómo martilla y mirá cómo me lo pierde, y me lo deja en la pelea, y me lo deja en el subyolo allí, pegando la vuelta, a Damián Aguirre, el elegido de la marca de Marqueida. Félix Garro, en el Zapucay de Muñoz, vamos a ver qué dice el Zapucay, seguramente Pedro Sahuide está cantando un chamamé, y la gente por allí, Don Egardo Marqueida, usted que va bien montado en un tobiano, debe ser áspera para el chamamé, aunque son pampeanos, igual le cabe. Félix Garro, en el Zapucay de Muñoz te contaba, salió Félix Garro, el Zapucay salió potente, se plantó, y me lo tirá, como ropa con piojo. Asociación Mutual de Trabajadores de Destrezas Criollas, WhatsApp, 1158-020-878. Martín Oliveira, en el otro palenque, en el arriero de Monedero. Vamos a ver el arriero, ahí lo prendieron, al arriero lo sacó cortito, che mamita, que se puso fea la conversación, y el hombre le echó una parada, que fue aplaudido por el público de la reforma a la Pampa. Atención la paisanada, un consejo se enarbola, y hago correr la bola, que está bien pisado, se nota, porque se calzó las botas, y demarca la española. Atención que se viene el frío, y es el momento de ponerse las botas, pero que sean de la española, sí, las legendarias botas la española. Ventas mayoristas y minoristas por todo el país. Comunicate, ponete las botas, la española, y salí pisando fuerte. Botas la española, de trabajo, de cuero engrasado, de búfalo, resistentes y con la mejor terminación. Amplia línea de calzado con venta directa minorista y mayorista a todo el país. 2241-5999-23. Continúa la rueda en categoría clina. Acordate que el Club Colón de San Justo, Santa Fe, tiene fijada su fecha para el 2 y 3 de septiembre. Caña Ferrero con toda la paisanada, y ahí está Luis Vera, del pago de Tapalqué. Luis Vera corrió el atador, Chulo González sale en la alazana conocida para nosotros. Luis Vera es de Tapalqué, provincia de Buenos Aires. Se va ganador a la yegua alazana de la marca de Luis Vera, y me lo pierde a Chulo González, que representa el pago de Saladillo. Castor Mario, de los pagos de Chacomús, en el impostor de la marca de Arzuaga. Mirá vos, Juan Arzuaga, de las armas, provincia de Buenos Aires, por dónde anda también. Claro, se fueron con mesanza, haciéndose los Cuscos Rabones, por allá. Ángel Pereira, en la sorpresa de la marca de Esmícola, y vamos a ver si hay sorpresa, o no hay sorpresa, don Ángel Pereira, salió a la oera, escondió la cabeza, se puso incómoda en la corcoviada, lo corrió, el hombre va bien engarronado, como dicen los correntinos, y bueno, para el lado de montar, allí me lo pierde, a este paisano, que se llama Ángel Pereira. Pegamos una vuelta por el público, con las cámaras de gileteando, a ver la paisanada, cómo la está pasando, y se prepara Pachi Mayne, en la Juanita de Méndez. Mes de septiembre, Don Néstor Ramello, Pedrito Zaguidé, Mes de grandes, espectáculos criollos, y no te olvides que el segundo fin de semana de septiembre, vamos a estar con Sergio Rotondo, en los pagos de Roque Pérez, en el boliche El Bañau, por allá. Ahí salió Pachi Mayne, señores, en la Juanita de la marca de Méndez, ahí está la Juanita, se puso fea la conversación, tirame un poncho que voy peleando, dice Pachi Mayne, y se la gana a la Juanita de Méndez. Juan Recovich, en el mataco, de la marca de Marcaida, vamos a ver el mataco, de Marcaida, y Juan Recovich, que es de los pagos de Pihué, que es de Puan, que se pelean en esos dos pueblos, por este chico, que es representante, de la provincia de Buenos Aires, y se plantó a jinetear en La Pampa, y se llama Juan Recovich. Sebastián Rego, en el Betún de Segatores, vamos a ver qué dice el Betún, lo veo Zaino, lo veo Zaino por las cámaras, lo veo Zaino lista, salió el Zaino lista, escondió la cabeza, mamita querida, para esta categoría, hay que jinetearlo, mirá qué vuelta pegó, está de a caballo Sebastián Rego, bueno, no hago ningún descubrimiento, los Regos son muy de a caballo, y Sebastián, para esta categoría clina, hay que empujarlo para que se caiga, eso fue lo que demostró, y este es Cruz Ramos, en el rescate de Altave, atención señores, que salió el rescate, salió el rescate, que para nosotros es el resorte también, ahí está, se puso de punta, y es Cruz Ramos, que lo va ganando, buscó con la vista a los muchachos apaginadores, y se les tiró como la pileta. Me cuentan los jurados, Diego Borda, Héctor Toranzo, y Luis Díaz, que el tercer premio, es para Gastón Mario, de Chascomús, en el impostor de Arzoaga, el segundo premio, para Joaquín Otegui, de Madalena, provincia de Buenos Aires, en la curandera de Mesanza, y el primer premio, es para el gran jinete, Sebastián Rego, en el Betún, de Segatores. 23 de julio, gran jineteada, y aparte campero, en el Martín Fierro, de Jauregui, Luján, desde las 9 de la mañana, inauguración del campo, aparte campero, rueda de cuero tendido, a las 12.30, almuerzo criollo, a las 14.30, rueda de bastos, con encimera, montas especiales, categoría bastos, Joaquín Zavala, en el Croto de Agüero, Mariano González, en el sucesor de Altamiranda, en categoría aclinas, Juan de los Santos, en la Esperanza de Agüero, gran broche de oro, en categoría aclinas, animan, Martín García, Alejandro Lamas, capataz de campo, Nano Altamiranda, capataz general, Martín Argento, organiza, tropilla la esperanza, y tropilla la mercedina, entrada general, 1.500 pesos, informes, al número en pantalla. Si yo te nombro un calzado, cómodo y fresco en verdad, con mucha durabilidad, mejor precio en el mercado, creo que cuenta te has dado, y el dato no se termina, la marca lo denomina, este calzado no es fiasco, porque Alpargatas El Vasco, es la Alpargata Argentina. Alpargatas El Vasco, la clásica Alpargata Argentina, hoy llega a todo el país, ventas por mayor, contactarse vía WhatsApp al 221-560-8604. Jer Simpson Piñeiro Machado, ha sabido conquistar el corazón de los criollos. Los que van a los campos de jineteadas, y lo han visto montar, saben que al final de cada monta, tiene un saludo muy especial. Esa historia del sombrero, arrancó allá por Uruguay, en la jinetedad de la patria gaucha, llovía ese día, y la gente toda en la tribuna, porque la jinetedad no se suspendió, y justo cuando me bajo, que hay un caballo lindo cuando me bajo así, veo que la gente aplaudía, aplaudía, y yo digo así, había una manera de agradecer a la gente, entonces yo había visto en una película, el segundo, que un mujer siempre se montaba, bajaba un toro, se bajaba, sacaba el sombrero, y ahí saqué el sombrero, primera vez, la gente aplaudió, y cuando salgo del campo, y la gente tirada así, había un señor mayor, me dijo, mañana yo estaba allá en la tribuna, saludarme de nuevo, que yo les he visto el saludo, y de ahí, empecé a saludar, y después, bueno, cacho, como tanto nosotros siempre diciendo, ahí está, le saludo, con el sombrero, auténtico, el saludo del sombrero, y la gente le gustó, y la gente se gustó, a algún señor, el jersey porque saque el sombrero, a ese Mike saca el sombrero, porque, a la gente, que va a la gente teada, que junta un mensual, que junta un pesito, para ir a la gente teada, el fin de semana, no tiene cupo, que si uno se cae o no, porque tampoco uno tiene, comprado, que va a quedar siempre arriba, pero esa gente pone el empeño, para ir a la gente teada, y para ir a la gente teada, es algo familiar, y la verdad que, que uno contento, y entonces uno siempre saludaba, por más que bajara, uno siempre agradecido, principalmente a Dios, y a toda la gente. Y por supuesto, el saludo de este hombre, de costumbres camperas, y el recuerdo, a quien lo hiciera conocido, en su momento, hablamos del creador, de Gineteando, Cacho Ledesma. Bueno, Cacho, no conocemos Cacho, ya por el 99, o antes, cuando vengo a Tejedor, a un festival, y después, fue una de esas fiestas, tan famosas, que yo digo, para mí, es una de las mejores fiestas, que en todos los años, que tengo en Argentina, fue la fiesta de Gineteando, final del siglo, en Santo Anduarico, que multitud, muchísima gente, un día, de mucho calor, ahí, vivimos con, con René Villagrán, y René Magalén, que era delegado de Brasil, y otro amigo fotógrafo, y ahí conocí, grandes de la Gineteada, como toda la caballada, estaba todo, lo de nivel de Argentina, y ahí llegamos nosotros, para un contrapunto, cual tuvimos la suerte de ganar, y la verdad, que muy contento de ella, nació una amistad con Cacho, y bueno, siempre nos encontramos, en distinto festival, en distinto festival, que siempre, él nombrando a uno, para que uno tuviera, un festival que organizaba él, o hablando de la gente, que por ahí, no estaba iniciando, pero que recomendando, para que uno pueda hacer, una muy especial, o llegara por un broche, o llegara con un poco, con un poco de lo que, el gaucho brasileño, no. Atención, el 6 de agosto, festejos patronales, en Diego Gainor, ruta 8 kilómetro 91, en la provincia de Buenos Aires, entrada libre y gratuita, a las 10.45, desfile de instituciones locales, y de centros tradicionalistas, a las 12, gran almuerzo criollo, a las 13.30, en Trevero de Tropillas, a las 14, rueda de bastos con encimera, a las 16, broche de oro en Klinas, montos especiales, en Klinas, Joaquín Grioclio, en el cuerda floja de Agüero, en bastos con encimera, Gervasio Lennon, en el no se sabe, animan, Jorge Torres, Néstor Ramello, vallador, Nicolás Membriani, organiza, Gervasio Lennon, informes, al número en pantalla. Han plantado unos asados para el festejo de este aniversario, de la reforma a la Pampa, se han acomodado muy bien, y va a comenzar lo que es la previa a la jineteada de aficionados. Una fiesta bárbara, donde mucho público tuvo la suerte de estar, y los que no estuvieron, te lo mostramos por jineteando, y por la pantalla del 9, don Julio Juanta, con el cuchillo en la mano. Los jurados están con hambre, miralo al Diego Borda, y toda la gente que la está pasando hoy. Yo estaba recorriendo el mes de septiembre, y el 16 y 17 de septiembre estaremos en Rincón de los Gauchos San Pedro. No había jurados un poquito más lindos, trajimos estos. El 23 y 24 de septiembre andaremos por Fortinto, más guido, saludamos a toda esa paisanada, allá del lado de la costa, y entramos en el mes de octubre con todo. ¿Por qué? Porque ahora, el 16 de julio, arranca la probada de potros, a la par de la fiesta madre, que es la fiesta del talar de Madariaga, la prueba de rienda más grande del mundo, está la de la fiesta grande de las flores, y arrancamos el 16 de julio, y arrancó este paisano en categoría grupa, y me lo pierde a José Astudillo, allí lo vemos nuevamente, y eso que se puso unas medias verdes, color esperanza, porque tenía la esperanza de quedarse arriba, pero José Astudillo tuvo mala suerte. Martín Orteleano, allí lo tenemos, en el palenque número 3, está buscando, el enriende, pegó la vuelta, qué cortita fue la conversación, Martín, te quedaste a pie, Cristian Alderete, en el otro palenque, allí lo tenemos acomodándose, tranquean los muchachos, los apadrinadores, la gente de trabajo, elevó el talero, don Julio Juan, se puso de punta, salió martillando fuerte, mamita querida, Cristian Alderete, uno para cada lado, lo vemos nuevamente, mirá los tiros que él hizo, y se fue hasta el suelo, se le fueron las patas al caballo, y allí me lo pierde, una monta, acidentada, podríamos decir también. Enzo Ferreira, en el otro palenque, se acomoda, se acomoda todo el público, las reposeras, con las mesas, tomando algo, el público de la Gineteada, que es envidiable, y que tenemos que mostrarlo. Una de las cosas que tenemos que mostrar, aparte del espectáculo nuestro, de la Gineteada, es el público que tenemos, porque estamos orgullosos de eso. Enzo Ferreira, Enzo Ferreira que lo rebalsó, que le tuvo que aflojar, y que le salió corriendo, Santiago Videla, para cerrar este bloque, de la oportunidad, que se le da en la reforma, a la Pampa, a los chicos jóvenes, para que arranquen, en la categoría grupa. Este Santiago Videla, allí lo tenemos, mirá que lindo le quedó, parecía que estaba largo en el riende, se fue al suelo, le quiere salir junto, y no puede, bueno, ahí estaba, el aplauso del público, para Santiago Videla. Y estos tres muchachos, que son los jurados, me dicen, que el primer premio, en categoría grupa, para aficionados, fue para, Santiago Videla. Se abrieron las tranjeras, de la fiesta grande, de las flores, para el 13, 14, y 15 de octubre. La entrada, ya está a la venta. 6 mil pesos, para los tres días de fiesta, con noches de folclore, y bailanta. Pagando la primer cuota, ya participás, de sorteos mensuales, de 40 mil pesos. En total, 2 millones de pesos, en premios, con el número, de la entrada. No te quedes afuera, 13, 14, y 15 de octubre. Fiesta grande, de las flores. ¿Te la vas a perder? La Bastida, Goinas, 100% Argentinas. Quería contarte, la reforma a la pampa, Canal 9, digo Canal 9, y por esa pantalla, le hablo al país, a Néstor Ramello, y a Pedro Zaguiré también, ¿no? Que el 16 de julio, arrancamos probando potros, para la prueba de rienda, de la fiesta grande, de las flores, que se realiza, el 13, 14, y 15 de octubre. Es una, de las pruebas de rienda, importantes del país, vale 10 mil pesos, la inscripción, hay 5 millones, de pesos en premios, Don Egardo Marqueira, si usted quiere participar, con el Tobiano no puede, en la de Manso únicamente, tiene que agarrar un potro. Y este es Cruz Ramos, que se topa con la escarapela, de la marca de Cacho Altave de Pringles, salió la escarapela, la sacó atajando, la sacó apurando, Cruz Ramos, mirá como le cambia el tiro, me le cambia el tiro, y me lo deja de a pie, a un hombre que ustedes saben, que no se cae de un estornudo, que es Cruz Ramos, representante de la Pampa. El Rafa Pratula, en el casi nada, vamos a ver que dice, casi nada, casi mucho, Rafa Pratula, por allí de, de los pagos de tres arroyos, algunos dicen que son de Dorrego, pero representan, borerenses, representan a la provincia de Buenos Aires, están en la Pampa, le entraron a la provincia de la Pampa, se levantó junto, del casi nada, es Rafa Pratula, que lo va ganando a Revenque y Espuela, hasta que llegan los muchachos apadrinadores. Roberto Castillo, en la negrita de Cherqui, se acomoda desde el otro palenque, allí buscó el enriende, se las ató en la muñeca, se tiene fe palmarla a la negrita, de la marca de Cherqui, se las largó de hachazo a las paletas, Roberto Castillo, allí lo tenemos jineteando, mirá como martilla la yegua, qué postal, para la reforma a la Pampa, estos jinetes de mi patria, que salen a jugar senteros, en este deporte, de muy alto riesgo, que es el deporte de la jineteada. Damián Ilusta, en la segunda, de la marca de García, vamos a ver qué dice, porque el tropillero García, estoy hablando de Guillermo García, alias Memo García, se va de Memo García, señores, la segunda, Damián Ilusta, ahí lo tenemos, se puso de punta, arrancó fuertísimo la yegua, revoleando la cabeza, vamos a ver qué dice, Damián Ilusta, vos te espero, acá me tenés, y se la fue ganando, en estos 12 segundos, de jineteada, que es el basto y encimera, en esta categoría, los tiempos, que están estipulados. Atención, el 9 de julio, desfile y jineteada, agrupación tradicionalista, el Seibo, Bolívar y Urquiza, Gobernador Castro, Partido de San Pedro, fecha preclasificatoria, Jesús María 2024, todas las categorías, bastos, grupa y clinas, jinetes por invitación, de tropilleros, con caballos a sorteo, tropillas, Altamiranda, Urrutia, Sil, Simo, Aldazabal, Apadrinan, Nahuel Marocci, Sebastián De Luca, Leo Díaz y Javier Formoso, Capataz de Campo, Jorge Raúl Aristegui, y Omar De Luca, Capataz de Maroma y Desfile, Jeremías López, albuerzo gratis, para todos los desfilantes. Montas especiales, con los 3 campeones, de Jesús María 2023, Anima, Nacho Vesteiro, Payador, Facundo Vaquero, Entrada, 2.000 pesos, menores de 10 años, gratis. Organiza, Agrupación tradicionalista, el Seibo, informes a los números en pantalla, auspicia, Municipalidad de San Pedro, Secretaría de Cultura y Turismo. Don Egardo Marqueira, le cuento que en octubre, el primer fin de semana, voy a andar por Fortín Patriotas, Casbas, y el segundo fin de semana, voy a Darregueira, al fogón de Darregueira, salió el Gino Reale, en el Picaflor de Gutiérrez, hace rato que no lo veo, a Gino Reale, un chico bárbaro, y muy de a caballo también, así que aprovecho ahora, para mandarle un saludo, por la pantalla del 9, por el programa Gineteando, mirá que ganas de Corcoviar, tenía el Picaflor, de la marca de Gutiérrez. Santiago Masay, en la mala espina, de Marcaida, te da mala espina, te da buena espina, vamos a ver qué dice, Santiago Masay, que la sacó a la mala espina, a lo grande también, yo te voy a dar espina, yo también fue espina cuando chico, y espina que va a pinchar, de chiquita, tiene punta, ahí estamos señores, entra los muchachos, se quedan, porque cumplió los 12 segundos, de gireteada. Pachimaine, en el vasco, de la marca de Cherqui, vamos a ver qué dice, Pachimaine, el hombre que está pidiendo, bien sentado, en el vasco y en cimera, bien sentado, en el recao, hay unos estribos blancos, que aplauden, las paletas de ese pingo, flamea en el cuello, una divisa punzola, va ganando, revolea el rebenque, con la mano que galopea el perro, porque es paleta cambiada, porque es zurdo el hombre, Pachimaine, en el vasco de Cherqui. Bien, acá está, mirá, mirá qué paisanito este de borra colorada, aquí está el público, lo que yo te comentaba, no hay viento, está lindo, porque en la pampa suele haber viento, así que la están pasando bien. José Parada, en el linchera, de la marca de Julio Juan, salió el linchera, con muchas ganas de corcoviar, el linchera es un overo, y el paisano se llama José Parada, y allí lo paró a rebenque y espuela, contra el cartel de la reforma, y de la municipalidad también. Pepe Córdoba, en la quita sueño de Pividori, vamos a ver si me quita el sueño, o me duermo acá, dice Pepe Córdoba, no te vas a dejar dormir, porque es forzuda, tal vez no tenga mucha vista, pero es poderosa en el riende, es forzuda, la quita sueño, y Pepe Córdoba, que la jinetea muy bien. Juan de los Santos, allí lo tenemos, también de nuestra provincia de Buenos Aires, en el sopapo de la marca de Román, le echó el cuerpo atrás, Juan de los Santos, y lo tenemos, flaco está Juan, hay que desparasitarlo, anda muy enamorado, anda a saber cómo será la cosa, Juan de los Santos, en el sopapo de Román, categoría bastos y encimera, por jineteando, y por la batalla del 9. 23 de julio, gran jineteada y aparte campero, en el Martín Fierro de Jauregui, Luján, desde las 9 de la mañana, inauguración del campo, aparte campero, rueda de cuero tendido, a las 12.30, almuerzo criollo, a las 14.30, rueda de bastos con encimera, montas especiales, categoría bastos, Joaquín Zavala en el croto de Agüero, Mariano González en el sucesor de Altamiranda, en categoría aclinas, Juan de los Santos en la esperanza de Agüero, gran broche de oro en categoría aclinas, animan Martín García, Alejandro Lamas, capataz de campo, nano Altamiranda, capataz general, Martín Argento organiza, tropilla la esperanza, y tropilla la mercedina, entrada general, 1.500 pesos, informes al número en pantalla. Nosotros vamos a aprovechar estas imágenes para invitarte para el primer fin de semana de noviembre, allí Gustavo Oliva, en Parada Robles, en Saltación de la Cruz, nos convoca, allí está la gente de las flores, allí estamos nosotros, allí está todo el público presente, porque estamos recordando la edición pasada, con toda la paisanada, en un lugar de privilegio, realmente un lugar maravilloso, que tiene la fiesta del basto y encimera, allí en Parada Robles, la fiesta de Gustavo Oliva. Arrancamos con un jinete florence, con mala suerte, Bruno Mondé, en el cebollita, de la marca de Pedro Leite, en el enterrón, lo levanta, lo lleva en las riendas, y Melo pierde, al jinete florence, Bruno Mondé. Facundo Astorga, en el veneno de Canelo, parece que le va a sacar el veneno, Facundo Astorga, se puso de punta, se vieron unos estribos overos en el aire, bien sentado en el recauce, se fueron al suelo, se levanta junto, no puede, ayuda el perro, y se me cae para el otro lado, una monta acidentada, la de Facundo Astorga, en el veneno de la marca de Canelo, allí lo vemos como se levanta, los esfuerzos del hombre por quedarse arriba, pero claro, como vuelve a trastabillar el caballo, allí me lo pierde, una monta acidentada, como decimos siempre. Juan Pellegrini, en el pobre viejo de Bordón, en este golpe a golpe, idea e invento del cacho Ledesma, lo pasó para el otro lado del alambre, a Juan Pellegrini, de paso se tomó unos vinos allí con el público, Juan Pellegrini lo mira prendido, y no pasó nada. Carlos Godoy, en el nutrio de Valier, ahí estamos, salió el nutrio, escondió la cabeza, lo llevó en las riendas, de vuelta y pico, me lo pierde, a Carlos Godoy. El golpe a golpe, y el recuerdo, de esta fiesta importante, en Parada Robles, y la invitación, para el primer fin de semana, de noviembre, que por allá vamos a estar. Alejandro Gómez, en el estanciero de Pradere, ahí que se puso fea la conversación, se fueron al suelo, le sale junto al caballo Vero, y allí con muchas ganas de corcoviar, y Alejandro Gómez, con muchas ganas de jinetearlo también, ahí lo vemos nuevamente, como se van al suelo, por poco no cae arriba del perro Picasso, se levanta nuevamente, ahí está martillando, que pingo el overo, con muchas ganas de corcoviar, y erraba a pie. Héctor Medina, en la negrita, de la marca de Mendizábal, la negrita, una petiza oscura, muy corcoviadora también, queda prendido de un estribo, se cae la yegua, atropellan los muchachos, queda medio golpeado, don Héctor Medina, allí lo vemos nuevamente, como pierde el equilibrio, la yegua al tener el hombre colgado, y se viene, pero con muchas ganas de corcoviar la reservada, y Héctor Medina, no pasó nada, y quedará la duda, y las ganas de toparla nuevamente. Marcelo Barrales, en la cobra, también de la marca de los Mendizábal, mira como salió la tostada, con muchas ganas de corcoviar, lo ladeó, volvió al recaudo, lo empinó, y de última me lo pierde, la cobra de Mendizábal, a este paisano, Marcelo Barrales, que ustedes saben, que Marcelo no se cae de una espantada tampoco. El celular es mi herramienta de trabajo, y es una fuente inagotable de información, yo lo protejo con SeguroCell, de Ruz Seguros, asesorate con un productor, o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell, de Ruz Seguros. Disfrutando la fiesta de la Reforma, y este 119 cumpleaños, que no es pavada, no es moco, es pavo, como se decía en el campo, como decía mi abuela. Después del 7 y 8 de octubre, que vamos a estar en la Regueira, en la fiesta del Focón, que cumple 25 años, nos venimos a mi casa, 13, 14 y 15 de octubre, a la fiesta grande de las flores, para la cual el 16 de julio, arrancamos junto con el talar de Madariaga, a probar los potros. Y después del 23 de octubre, al 29 de octubre, la fiesta más campera del país, la fiesta del talar de Madariaga, la fiesta de Carlos Islas. En el mes de noviembre, el 4 y 5 de noviembre, andaremos por Fática, con Gustavo Oliva, el 11 y 12 de noviembre, por la Carlota Córdoba, con el Tato Olmos, y toda su gente. Y bueno, qué sé yo, por ahí está la promoción, que el 9 y 10 de diciembre, es la clasificación, acá en Ezeiza, es la clasificación, para Capital Federal, para llegar a Jesús María. 16 y 17 de diciembre, en Carlos Tejedor, la gran revancha, de El Tobiano, del Pago Chico, con Brian Gómez, un Pampa de Madariaga. Y los invito especialmente, para el 23 de diciembre, para cerrar el año, una gimnasia nocturna en mi pago, en el Carmen de la Flora. Bueno, por acá estamos, por acá estamos, con toda la gente de trabajo, por ahí los muchachos apadrinadores, ahí anda Marcaida en el Tobiano, Ángel Pereira, Sebastián y Julián Marcaida, los muchachos que están apadrinando, y se va el primer pingo, allí lo tenemos, es de la marca de Luis Vera, de los pagos de Tapalqué, provincia de Buenos Aires, se llama Guillermo Rodríguez, en la culebra, de la marca de Luis Vera, una muy buena yegua, de montes especiales, de broches de oro, presente, en la reforma a la Pampa, una buena reservada de Luis Vera, y un buen jinete, como Guillermo Rodríguez. Sergio Manfredi, en la Julia de Monedero, lo mira Julio Juan, le calcula, si el casco a él le entrará o no, me parece que tenés la cabeza muy grande, Julio Juan, se va Sergio Manfredi, la Julia de Monedero, salió tirando con todo, ventiló el revén, que le dio rienda, habilidoso el hombre, le agarró el hino y el compás, ahí agarró un pozo de aire, lo asomó en el pescante un poquito, se volvió a sentar en el recabo el hombre, ahí estamos, 12 segundos de jineteada, se puso fea la conversación, despejan los chicos, y allí está hecha la jineteada. Ricardo Machi, en el testigo de la marca de Almada, vamos a ver si sos testigo, si para eso servís, dice Ricardo Machi, ya buscando la rienda, y ya pidiendo caballo también desde el palenque, y lo sacó atajando, para que la cosa se hiciera y no más, porque eso es lo que tiene, si son 12 segundos de jineteada, el jinete y el caballo, en esos 12 segundos, tienen que rendir el máximo, y este es el máximo que rindieron, un buen espectáculo brindaron, Ricardo Machi, en el testigo de Almada. Atención, el 6 de agosto, festejos patronales, en Diego Gainor, ruta 8 kilómetro 91, en la provincia de Buenos Aires, entrada libre y gratuita, a las 10.45, desfile de instituciones locales, y de centros tradicionalistas, a las 12, Gran Almuerzo Criollo, a las 13.30, en Trevero de Tropillas, a las 14, Rueda de Bastos con Encimera, a las 16, Broche de Oro en Clinas, Montas Especiales, en Clinas, Joaquín Grioclio, en el Cuerda Floja de Agüero, en Bastos con Encimera, Gervasio Lennon, en el No Se Sabe, animan Jorge Torres, Néstor Ramello, Vallador, Nicolás Membriani, organiza Gervasio Lennon, informes al número en pantalla. Y el fin de semana que viene, estamos en Fiestas Patrias, de Saladillo, señores, la fiesta de Raúl Oscar Lafourcade, la grande del invierno. Sabino Garrido, en el Patriota de Salinas, mirá el Patriota, cómo salió, se cruzó el campo, en la Reforma La Pampa, buena corcoviada, muy ágil, un pingo muy metedor, y un hombre que le agarró lindo el compás, que se llama Sabino Garrido. Jonathan Ojeda, en una yegua muy conocida, que es la gateada, la hilacha, de la marca de Altavi, y aquí está el Johnny, que le mira el penacho, que la miró a la gateada, que la conoce, que sabe que es una yegua peligrosa, que no le puede dar, este, ninguna chance, porque puede pasar esto, ¿eh? Esto, ahí está, en el jetazo, en el revoleo, se retorció, y le quita el enriende, y me lo pierde a Johnny Ojeda, uno de los grandes jinetes, y Cacho Altavi se agranda, dice mi yegua corcovea. Brian Mormón, en la leyenda, de la marca de Herrera, allí está Brian Mormón, de a caballo ya el hombre, luciendo una divisa punzó, y la leyenda, de la marca de Herrera, allí está dando suelta también, elevó el talero, el capataz de campo, salió, la leyenda, vamos a ver si hacemos leyenda, por acá, dice Brian Mormón, se plantó, lo despegó, el recao, se volvió a sentar, bueno, ahí está, acidentada la monta, no pasó nada, lo tocó con la, con el vaso en la pierna, la pasada, pero no pasó nada. Ezequiel de Armas, en la carta brava, de Anania, vamos a ver, se jugó la última carta, que puede ser la carta brava, por la costa ahora, Ezequiel de Armas, se la viene jugando, mira como lo pierde, cerca del Palenque, no porque se vuelve por el rastro, la lleva corcoviando cada vez más fuerte, cuando sintió que lo venía corriendo, se apuró más todavía, y me lo pierde a Ezequiel. Juan Recovich, en la sorpresa de Sebastián Marcaida, Juancito Recovich que la mira, a mí no me va a sorprender, le dice Juan, vamos a ver qué dice, le salió poniendo del palo, Juan Recovich, ahí lo tenemos, en la sorpresa de la marca de Seba Marcaida, sorpresa, te la vas a llevar conmigo, dice Juan Recovich, le relata don Néstor Ramello, le va a cantar ahora, le va a descolgar una décima campera, el payador de las estancias, don Pedro Zahuide. Tato Ramos, en el que dirán de la marca de Córdoba, estos chicos Ramos, muy de a caballo, también, claro, ahí en la zona, muy conocidos y son pampeanos, se va Tato Ramos, señores, ahí está, uno de los campeones, por la costa, en la reforma, la pampa, está en la provincia de él, y allí se la va ganando, al que dirán, de la marca de Córdoba, que es un padrillo, tostado, de la marca de Córdoba, padre de manada, y corcoviador, en los ruedos de gredeada. Juana Rusa, en el gringo loco, de Arrusa, vamos a ver si sos tan gringo, y vamos a ver si sos tan loco, dice Juana Rusa, desde el palenque número 3, donde autorizó la salida, don Julio Juan, y el hombre salió puesto, bien sentado en el recao, se las va cambiando de lugar, es buena la camorra, es buena la pelea, la va ganando por la costa, 12 segundos de gineteada, y le quedaban ganas de ginetear todavía, al Juana Rusa. Se abrieron las tranqueras, de la fiesta grande de las flores, para el 13, 14 y 15 de octubre, la entrada ya está a la venta, 6 mil pesos para los 3 días de fiesta, con noches de folclore y bailanta, pagando la primer cuota, ya participás de sorteos mensuales, de 40 mil pesos, en total 2 millones de pesos en premios, con el número de la entrada, no te quedes afuera, 13, 14 y 15 de octubre, fiesta grande de las flores, ¿te la vas a perder? Atención, el 9 de julio, desfile y gineteada, agrupación tradicionalista El Ceibo, Bolívar y Urquiza, Gobernador Castro, Partido de San Pedro, Fecha preclasificatoria Jesús María 2024, todas las categorías, bastos, grupa y clinas, jinetes por invitación de tropilleros, con caballos a sorteo, tropillas, Altamiranda, Urrutia, Sil, Simo, Aldazabal, apadrinan, Nahuel Marocci, Sebastián De Luca, Leo Díaz y Javier Formoso, capataz de campo, Jorge Raúl Aristegui, y Omar De Luca, capataz de maroma y desfile, Jeremías López, albuerzo gratis, para todos los desfilantes, montas especiales, con los tres campeones de Jesús María 2023, anima, Nacho Vesteiro, payador, Facundo Vaquero, entrada, 2.000 pesos, menores de 10 años, gratis, organiza, agrupación tradicionalista El Ceibo, informes a los números en pantalla, auspicia, Municipalidad de San Pedro, Secretaría de Cultura y Turismo, Bueno, Néstor Ramello, ayúdame a recordarle a los domadores, que el 16 de julio, arrancamos con la probada de potros, para la fiesta del talar de Madariaga, hay gente de Madariaga, ahí está, este, don Martín Mesanza, de Madariaga, en el Palenque, Joaquín Otegi está buscando el riende, Edgardo Marqueida, que autoriza la salida, capataseando el campo en el Tobiano, y salió, señores, Joaquín Otegi, en el general, de la marca de Mesanza, un caballo que se pone muy de punta, toda la veteranía, tuvo que sacar las garras, Joaquín Otegi, y allí lo fue ganando a Revenca y Espuela, al general de Mesanza de Madariaga, digo Madariaga, digo Carlos Islas, digo 16 de julio, arranca la probada, y de ahí empieza a recorrerse, a desparramarse por todo el país, Cristian Prado, en el Vasco, de los hermanos Tolosa, miren que pingo este, que se viene a caer ahí, que el hombre se le va a levantar junto, ahí lo tenemos, es el Vasco de Tolosa, caballo que alguna vez fue, el caballo del festival de Jesús María, del festival mayor de América, de la marca de los hermanos Tolosa. Manuel Goroso es este, en el aguacero de Arania, vamos a ver, traje poncho para el aguacero, a mí no me va a mojar, dice Manuel Goroso, salió con todo el aguacero, un caballo muy potente, que se va a plantar por allí nomás, unos estribos overos en el aire, se trata de Manuel Goroso, hombre de a caballo, vamos a ver cómo llegamos, a los 12 segundos de giranteada, allí atropellaron los apadrinadores. El Cato Zamacona, el Cato Zamacona, el Cato de Deló, el Cato de la provincia de Buenos Aires, el Cato que perdió la gorra, pero no la elegancia, que representa los pagos de Deló, que representa ahí, en la Reforma a la Pampa, nuestra provincia de Buenos Aires, Cato Zamacona, en el porrón de la marca de Gardo Marqueira, una muy buena topada. Y estos señores que se juntan acá son Diego Borda, Héctor Toranzo y Luis Díaz, que me cuentan que el tercer premio es para Pachi Mayne, en el Vasco de Cherqui. El segundo premio es para el Cato Zamacona, en el porrón de Gardo Marqueira. Y el primer premio es para Cristian Prado, en el Vasco de los Hermanos Tolosa. Por supuesto que ha sido un honor compartir, desde su casa, la mesa familiar, que nos hagan un lugar para entrar por la pantalla del 9, el programa Gineteando, y compartir un tiempo más de Gineteada, una semana más, y estaremos nuevamente. Mi nombre es Marcelo Pellejero, y un campo de Gineteada, una pantalla gigante como la pantalla del 9, y un programa Gineteando, va a seguir uniendo a la tradición de nuestra patria.